El único propósito que yo tengo para realizar el Mastermind Podcast Challenge Episodio 350 es para que salgas de aquí, my friend, siendo un hacedor de límites. Y tal vez te preguntas, Derek, ¿y qué es un hacedor de límites? Un hacedor de límites, my friend, es la persona que puede definir, filtrar, separar, dividir la realidad. Porque eso es lo que hace todo límite. Imagínate los límites o los parámetros o los contornos de un cuadrado. ¿Qué hacen? Dividen, fragmentan lo que está dentro del cuadrado y lo que está fuera del cuadrado. Y son esos límites, esos bordes del cuadrado, lo que le da al cuadrado su función ontológica. En otras palabras, lo que hace que exista el cuadrado son los límites. Si los límites no existieran, nota cómo no hubiera cuadrado. Así que eso es un ejemplo bien sencillo de todo tipo de límite. Los límites segmentan la realidad, la dividen para poder establecer un orden. You see. Establecer una organización. Imagínate los límites de la carretera, por ejemplo. Los límites de la carretera separan la carretera de lo que no es carretera. Porque si no hubiera límites de carretera, todo fuera carretera y a la misma vez no hubiera carretera. Y entonces no hubiera ningún tipo de control en el tráfico de los vehículos. Por lo tanto, es el límite de la carretera lo que permite el orden teórico. Teórico porque realmente tú y yo sabemos que en las carreteras de Puerto Rico y en muchos lugares del mundo, yo fui a India y era mil veces peor que Puerto Rico en cuestión del orden en el tráfico. O sea, no en todos lados hay un orden en el tráfico, pero en la mayoría de los lados hay unos límites que definen una carretera que está hecha para poner un orden en el flujo vehicular. Así que el límite permite el orden separando la realidad. Lo que no es carretera versus lo que es carretera. Y yo quiero que hoy, my friend, en este episodio, tú, como ser humano, como persona, como ente que está expandiendo en su desarrollo personal, te vuelvas un hacedor de límites. En otras palabras, que te vuelvas un profesor, un científico, un inventor de límites que los puedas crear en tu vida. Porque déjame decirte un secreto del desarrollo personal. Aquí va, my friend, tu éxito y tu abundancia y tu prosperidad están directamente correlacionados con la capacidad que tú tienes de establecimiento de límites. Porque si no puedes establecer límites, el crecimiento fuera tan y tan difuso que dejaría de ser un crecimiento efectivo. El crecimiento del cáncer llega a ser tan y tan difuso, tan sin límites, que llega a matar al organismo en ocasiones. Todo lo que crece de una manera sin límites casi siempre termina autodestruyéndose. Así que los parámetros, los límites, son fundamentales para el funcionamiento de cualquier sistema. Y eso lo puedes corroborar en la teoría llamada Theory Systems. ¿Cómo es que se llamaba esa teoría? System Theory, discúlpame. Lo dije al revés. La teoría de sistemas. O también System Thinking, que es derribada de la teoría de sistemas. Pero es más aplicada a cómo tú piensas. System Thinking. Que vamos a estar discutiendo esos temas en el futuro. Pero los puedes ya ir buscando por ti si quieres aprender sobre la importancia de los parámetros en los sistemas. Porque tú eres un sistema, my friend. Tú eres un sistema. Y si no sabes establecer parámetros, límites, no estás ordenando tu vida. No estás ejerciendo ese principio masculino en tu vida. Y déjame hacer una pausa y explicar por qué llamo yo esto un principio masculino. Y es que la ley, que no es otra cosa que límites. Siempre ha sido asociada con el principio masculino a nivel filosófico. Así que el ejercicio de establecer límites es un ejercicio bien Yang. Yang es la filosofía taoísta. Que significa la energía masculina. La energía penetrante. Y esto no tiene nada que ver con hombre ni con mujer. Ambos sexos, hombre y mujer, tienen energía masculina y energía femenina. Sin embargo, es la expresión de la energía la que nosotros describimos acá como masculina o femenina para poder diferenciarlas en sus fundamentos cualitativos. En cómo se expresan. En las diferencias sutiles de la expresión enérgica de ese fenómeno. Entonces, cuando hablamos de la ley o el establecimiento del límite, estamos hablando de algo expansivo, en algo que es penetrante. Por tanto, le llamamos masculino. Ahora bien, hay mujeres en el mundo que son excelentes hacedoras de límites. Y hay hombres que son pésimos hacedores de límites. Y viceversa. Así que esto no tiene que ver con el sexo. Todo es más, con la expresión. Así que sea hombre o sea mujer, yo quiero que tú cultives este tipo de energía masculina en ti. Que establece límites. Porque si tú eres mujer, por ejemplo. Y no puedes establecer límites en tu relación de pareja. ¿Qué es what, my friend? Va a terminar posiblemente en una relación de pareja tóxica, abusiva, maltratante. Una relación de pareja que no va a sacar el mayor potencial que existe en ti. Que ese es el fin último de estar en una relación de pareja. Así que tú, mujer, que me escuchas, hello, wake up. Wake up. Tú, que me escuchas, tienes que ser una hacedora de límites. Tienes que firmemente decidir, ser ley. Y tú, hombre que me escuchas, tal vez estás creando una empresa. O eres líder en alguna organización. O tienes un equipo siguiéndote. Pero al final del día, notas como que no te respetan. Notas como que no te siguen. Notas como que no tienes tanta fuerza de liderazgo. ¿Qué haces en ese caso, my friend? Bueno, una solución podría ser convertirte en un mejor hacedor de límites. Porque si tus empleados no te respetan, tus subordinados no te siguen, si no inspiras con tu liderazgo, posiblemente es que tienes unos límites difusos. Nadie sigue al bufón. Ok, grábate eso. Si te va a llevar algo de los 365 días, llévate esto. Nadie siga al bufón. Y el bufón es aquel que no puede establecer límites. El hacedor de límites es todo lo contrario al bufón. Y no quiere decir que no tenga humor. Tiene humor, lo que pasa es que no es estúpido. Puede establecer límites. Y sí, el bufón nunca sabe establecer límites. Así que estableciendo límites, tú le enseñas a los demás que si tú tienes ese estándar para contigo, lo vas a tener en tu accountability para con ellos. Vas a ser responsable en las tareas. Vas a mantenerte dando el follow up. Llamando a tu empleado. Hiciste esto, hiciste aquello. Texteándoles por WhatsApp temprano en la mañana con el límite de ser un madrugador. De levantarte con el gallo cuando le canta el sol. Porque tiene el límite de la disciplina. Entonces, tus seguidores perciben esta energía del hacedor de límites. Y te respetan más, you see. Así que tanto como la mujer que no establece límites en su relación de pareja, como el hombre que no establece límites para con su organización, ambos, ambos deben cultivar el arte de hacer límites en su vida. ¿Y cómo funciona esto de los límites? Funciona siendo bien agresivo. Con las decisiones que tú tomas. Si tú no te atreves a tomar decisiones, guess what? Escucha esto, my friend. Te veré a los 80 años arrepentido de tu vida. Eso es lo que vas a terminar. Vas a terminar. Déjame predecir tu futuro. Hello. Voy a predecir tu futuro. Derek Israel en el 2019. Si tú no aprendes a tomar decisiones, vas a terminar a los 85 años en un sillón de ruedas, viendo las tardes pasar junto a los recuerdos de lo que pudiste haber logrado y no lograste. Y yo voy a estar al lado tuyo en un sillón de ruedas también. Porque los dos vamos para viejos. Riendome de las loqueras que hice cuando me atreví a decidir a carcajadas. Voy a estar en mi vejez, de mis fracasos y de mis éxitos. Pero los tomé. Hice el límite. Tomé el límite de decir no al status quo y sí a la buena aventuranza. Sí hacia la vanguardia. Sí hacia lo desconocido. Hacia sumergirme en el bosque. Y si tú no tomas decisiones por ti, my friend, te veré en la silla de ruedas equivocada. Así que establecer límites comienza con establecer y ejercer fuerza en movimiento, como discutimos en el episodio de ayer. Fuerza en movimiento. No tener miedo de hacer la ley. No tener miedo de implementar reglas. Y estamos hablando de reglas para contigo. Valores. Metas. Hábitos. Comienza con autorrespeto. Porque sin límites, tú no te respetas a ti mismo. Créeme, my friend, que tu cerebro sabe cuando tú eres un débil ejerciendo límites. Y así mismo controla todos los demás procesos de tu ser para que vaya acorde a la autoimagen que tienes de ti mismo. O sea, la imagen que tienes de que careces de la habilidad de hacer límites. Esto lo explica muy bien el Dr. Jordan Peterson en su libro Las 12 reglas para la vida. 12 rules for life. En el capítulo número 1, que se llama Párate derecho con tus hombros hacia atrás. Él habla sobre esto. Sobre cómo cuando no puedes establecer límites o cuando no puedes convertirte en tu mejor versión, literalmente tu postura se va enjorobando, se va contrayendo, porque tu cuerpo está reflejando el autoconcepto, la identidad de ti. O sea, ¿qué va a ser? Tu cuerpo no te va a premiar con grandeza si tu imagen percibida de ti solamente reina mediocridad. Y si el cuerpo es un reflejo de tu autoconcepto y tu expresión es un reflejo de autoconcepto y empieza con los límites, con lo que permite y lo que no, con la fuerza de decidir, basta ya, voy a poner un límite en aquello que no me sirve en la vida. My friend, quiero que traigas un límite a tu conciencia ahora. Vamos a tomar una decisión aquí. Ya estos podcasts no son para divertirnos. Para eso escucha a Chente, que es tremendo comediante. Escucha a Molusco, puertorriqueños, artistas, los dos tremendos comediantes. Para eso pon Netflix y ponte ahí en Family, en la categoría de Family, que siempre hay películas de comedia buenas o ponte una de, yo no sé. Aquí venimos a tomar decisiones. Aquí no venimos a bailar bachata, como decía un profesor que yo tenía. Así que trae a tu conciencia ahora mismo un límite en cualquier ámbito de tu vida, ya sea un límite, y voy a dar algunos ejemplos ahora, pero trae un límite que tú quieras tomar, que quieras realizar, que quieras concretizar. Tráelo aquí. Quiero que pienses en él. Un límite que sientas que te pulsa en el corazón, bro. Sister, o sea, vamos a la emoción. Quiero que sientas la emoción. Quiero que sientas por dentro. No pienses. Cancela los pensamientos. Cancela a Apolo. Cancela el razonamiento. Dios Apolo, by the way, en Grecia se consideraba el dios del razonamiento. Cancela eso. Siente, siente. Trae a tu conciencia un límite que quieras tomar. Tal vez ese límite que quieres tomar es comenzar a estudiar de nuevo. Créeme que eso es un gran límite. Estás limitando dormir. Estás limitando el jangueo. Estás limitando el party. Estás limitando tu tiempo libre. Porque decidir estudiar es un límite. Y si ese es tu caso, manténlo ahí. Tal vez quieres limitar y ser un hacedor de límites en tu relación de pareja. Tal vez quieres limitar los celos que sientes. Tal vez estás comprometido con cambiar esa parte de ti. Porque sabes que abundancia de celos es carencia de desarrollo personal. Como hemos discutido en episodios de celos anteriores. Busca en YouTube Derek Israel Celos. Tal vez ese es el límite que quieres afrontar. Pues perfecto. Traelo. Ponlo aquí. Ponlo aquí. Tal vez el límite que quieres afrontar es el límite de dejar de consumir comida chatarra. Como discutimos en el episodio sobre la nutrición. Búscalo en YouTube Derek Israel Nutrición. Pues tal vez ese es tu límite. Traelo a tu conciencia. Tal vez tu límite se trata un poco más. Tal vez ya no vas a soportar más ser un seguidor en tu vida. Al fin. Al fin. Déjame darte un aplauso. Espérate. ¡Woo! ¡Yeah! Al fin decidiste ser un líder. Al fin entendiste que si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie. Al fin entendiste que tú eres 100% responsable. Extreme ownership. De lo que logras y lo que no logras en tu vida. De lo que logra tu tribu y lo que no logra tu tribu. Y al fin decidiste ser un líder. Perfecto. Ese es el límite que estás estableciendo. No ser un seguidor absoluto. Y si no también convertirte en un líder. En alguien que impulsa. Que potencializa. Nuevas realidades por venir. Pues perfecto. Tráelo aquí, my friend. Usted es el hacedor de límites. Pero yo quiero que se comprometa y que tome y ejecute un límite hoy. Porque no nos podemos autoproclamar hacedores de límites, hacedores de ley, cuando tenemos miedo. Cuando somos cobardes para tomar decisión contundente, my friend. Wake up. Wake up. Usted tiene un límite que tomar y usted lo sabe. Todos lo tenemos. Todos lo tenemos. Y tienes una oportunidad en este episodio para asumir ese límite. Comprometerte conmigo, contigo, con las hojas, con los gusanos, con los universos, con lo que tú quieras, con los muñequitos de Cartoon Network. Comprometerte con lo que te dé la gana, pero establecer el límite, my friend. Yo no sé cómo lo vas a hacer. Yo no sé cómo lo vas a implementar. Eso es tú con tú. Yo lo único que quiero es que, my friend, después de este episodio, establezca un límite. Y que sepa que establecer un límite es habitual en nuestras vidas. El hacedor de límites ejecuta diario. Usted va a ejecutar diariamente límite tras límite tras límite. Todo límite es una decisión. Y la vida se trata de decisiones. ¿Cuál es tu límite, my friend? ¿Por qué aún no has tomado ese límite? ¿Por qué aún no lo has realizado? ¿Qué te detiene para concretizar ese límite? Y la última pregunta que te tengo, y esta es la más importante, que vas a contestar en el episodio de hoy. ¿Qué acción vas a tomar hoy? ¿Qué refleje tus nuevos límites? Recuerda que esto no se trata más que de filosofía. Esto es pragmasis. Así que si no hay una acción vaqueando tu nueva adquisición filosófica, es una adquisición filosófica flaca, desnutrita, no tiene sustancia, no tiene nutrición. Así que dame una acción, my friend. Decídelo. Pon ese límite. Sé un hacedor de límite. Ya es hora que lo seas. Y si lo eras ya, pues qué bueno. Es hora de que seas mejor. Entiendes lo que te digo. Dame una acción. Y yo no vivo contigo. Yo no voy a saber si tú lo hiciste o no. Pero tú sabes quién va a saber si lo hiciste o no, my friend. Muñequito. Muñequita que me escuchas. Tú. Tú no te vas a escapar del espejo. Tú te tienes que ver todos los días. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Y tú todos los días vas a tener que ver a un hipócrita en el espejo. Si sabes que tienes que estar estableciendo límites y no lo estás haciendo. Eres tú, my friend. Tú eres tu recordatorio. La guerra es versus quien está en el espejo. La guerra es con él o con ella. Con el reflejo. Porque lo que se refleja en el espejo es, my friend, el reflejo de tus decisiones, de tus límites. Mira a tu alrededor. Mira a tu vida. Las circunstancias de tu vida. Ahí está, my friend. Literalmente, es un reflejo perfecto de la capacidad que tú has tenido de tomar límites en tu vida. Y tu futuro va a ser el efecto de los límites que establezcas en el presente. You see? Así que espero de ti una acción contundente. Espero que este episodio te haya expandido la mente, my friend. Tengo que avisarte que necesito que hagas varias asignaciones. Una es que te suscribas a mi canal de YouTube, Derek Israel. Búscalo así mismo en YouTube. Y suscríbete. ¿Por qué? Porque no siempre te llegan mis videos en Facebook y estoy subiendo contenido, my friend. Ahora sí que vengo en fuego. Si ustedes creían que yo estaba en fuego en los últimos tres años y medio que llevo en las redes sociales. Oh, boy. Oh, boy, my friend. Esto está empezando. O sea, yo me siento que todavía estoy en el pre-training de lo que va a ser mi carrera. Hello. Suscríbete en YouTube. Que lo que yo voy a estar compartiendo te va a transformar la vida. Suscríbete en YouTube. Derek Israel. No dejes pasar esta oportunidad. Lo otro que te tengo es que compartas este episodio con una persona. ¿Con quién? Mira, my friend. Con tu tía. Con tu tío. Con tu primo. Con tu jebo. Con tu chillo. Con tu hija. Con una sola persona que tú sabes que puede ser un mejor hacedor de límites. Una. No te estoy pidiendo más nada. Una. One. No sé cómo se dice en francés, pero si supiera te lo dijera también. Una persona, my friend. Compártelo, etiquétalo. Envíaselo por WhatsApp o por Messenger. Lo tercero es que verifiquen las cuentas de Cristal Madrid. Un artista, oye, que ver su arte es como saborearse un arco iris. Si tú quieres saborear un arco iris en tu vida diaria, busca a Cristal Madrid. Sus links de su Instagram y su Facebook están en el caption y en el description de este podcast. Así que búscalo ahí, my friend. Y nos vemos en la próxima, my friend.